Hola chicos, bienvenidos a mi canal y a mi canal de analista en la misma casa. Hola chicos, bienvenidos a mi canal de analista en la misma casa. Todos los detalles están en nuestro video. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. Los hechos interesantes que saltar la plaza en el mundo de las revistas fueron las declaraciones de la famosa actuar en la actividad en una entrevista. Si bien la actividad afirma que era un amigo serkan de Demet Özdemir, dió y entender era una mente que vivían en la misma casa. Durante la entrevista de la actividad de la actividad de los periodistas sobre su misdad con Demet Özdemir. Sin embargo, como el resultado del parecerse durante el discurso, llamó la atención sobre el uso de una declaración de que Canemán y Demet Özdemir vivían en la misma casa. Esta esperada enunció despego en las redes sociales y generó un gran entisiasmo entre los fanáticos. En poco tiempo se convirtió en motivo de que el incidente fue real o no. Demet Özdemir vivían aún no están disponibles. Este fascinante evento en el que se siguió la evolución despertó un gran interés en el mundo de las revistas. Mientras los fanáticos esperan ansiosamente conocer nueva información sobre la relación de la famosa pareja, parece que Engrak Yurek mantendrá esta declaración pantalla para conocer la información en segundo plano. Estos sorprendentes acartecimientos en el mundo de las revistas revelaron una vez más la curiosidad por la vida probada de nombres famosos. Aquí llegamos al final de nuestro video. Si te gustó nuestro video no olvides suscribirte al canal y comparte el video. Adiós.